Ya estamos con el informe, arranca este servicio informativo y les pedimos como siempre presten mucha atención. Estos son los datos del Ministerio de Salud Pública en este 15 de marzo, Santi Sani. Asombro y tristeza ante estas cifras, Oscar. Procesamos 5.097 muestras, dice el Ministerio de Salud, 1.400 positivos, todos casos comunitarios y aquí va este dato realmente alarmante. Nunca habíamos tenido este número, 41 personas fallecidas, un número récord, indudablemente, que lleva a más de 3.517 víctimas. Repito, don Oscar Sani, 41 fallecidos. Y estimados televidentes, total de internados, 1.426, 353 en unidad de terapia intensiva, Sani. Los recuperados son 1.441 y suman así 150.870 y el total de casos confirmados de COVID-19, 181.414. La discriminación en cuanto a los 41 fallecidos, estos son los datos para tener en cuenta igualmente según este reporte, Santi. Hay personas jóvenes fallecidas de entre 20 a 39 años, que son 3, de 40 a 59 años, 12. Y fíjense ustedes, sigue siendo indudablemente la franja más comprometida, la de 60 años y más. 26 personas de esa franja nos han dejado. Y en cuanto a discriminación por sexo, vemos que hay 13 mujeres y 28 hombres, la procedencia Asunción, Central Itapúa, Cordillera, Misiones, Guairá, Concepción, Yembucú y Paraguari. En línea, el doctor Roque Silva en un ratito nos comenta esto que también seguramente él está recibiendo en este momento.